hola como están todos espero que estén muy bien bienvenidos a su alca news favorito y es que el día de hoy tenemos novedades en el juego nueva actualización de partidas en donde como saben la lista cambia y esto nos queda de la siguiente manera vanguard royal en quads el batel royal normal solos duos trios quads tenemos saqueo en plunder vanguard esto también en quads y clash 50 versus 50 que es uno de los modos de juego en donde ya saben que se puede conseguir bastantes puntos de experiencia ideal si quieres por ejemplo subir cualquier arma ya sea de modern warfare go the world o vanguard isla del renacimiento en duos trios y quads a más de esto recordarles que también veremos los transportes blindados en caldera estos vehículos ruedan de forma remota van a seguir una vía preestablecida cruzará todo el mapa y si quieres acercarte enseguida te empezarán a atacar con una ametralladora que están equipadas en su interior literalmente pues esto se trata de un bot y lo por donde vayan irán dejando minas en el camino así que tener mucho cuidado si intentas pues chocarle o hacerle algo ahora en el caso de que estés a punto de destruirlo déjenme decirles que éste llamará a todo el apoyo aéreo y hará un ataque justo en ese momento si es que ya lo destruyes y consigues pues ya el objetivo te estarán dando cierto tipo de loot aparte de dejarte pues del gas nebula 5 de todas maneras será algo diferente que puede cambiar la estrategia que tengas en el mapa caldera porque ahora pues te encontrarás con estos camiones blindados recuerden que esta lista de partidas estará disponible hasta el 3 de marzo que es cuando el juego se volverá a actualizar y cambiará la lista de partidas para warzone ahora atentos con esto porque definitivamente se vino ya el nerfeo a la pp ch 41 recuerden que esto tenía un daño exagerado la gente pues se dio cuenta y enseguida reven solo actuó manda esta actualización y ahora mismo tenemos los siguientes cambios se acaba de corregir el daño que tenía tanto en su daño máximo el daño mínimo y el daño medio en las distintas distancias que esto estaba pasando y mucha gente pues empezó a utilizar así que ahora definitivamente esto ha regresado a la normalidad pero con el detalle de que el multiplicador de daño cuando estamos disparando al cuello ahora está en 1.3 antes lo teníamos en 1.1 se ha subido ligeramente lo que es el daño siempre y cuando disparemos a lo que es el cuello pero en definitiva lo que más quería la comunidad es que regrese a la normalidad a sus valores normales el daño por impacto tanto en el daño máximo el daño mínimo y el daño medio que esto pues ahora se encuentra ya normalmente tal como estaba antes de esta actualización o antes de este parche que salió en la temporada 2 así que regresa a su normalidad con ese detalle nada más de lo que es disparos con daño al cuello que ahora lo tenemos en 1.3 y se acabó así que definitivamente la ppsh vuelve a la normalidad del resto de cambios decirles que por supuesto hay correcciones a nivel general de lo que es el mapa que esto estaba previsto que saliera y en definitiva pues tenemos correcciones a las diferentes ubicaciones del mapa caldera el cual pues existen ciertos bugs que no te dejan pasar eso también ya está solucionado errores en algunos errores en algunas skins de algunos blueprints o proyectos de arma que no se pueden desbloquear o que te aparecen de manera errónea algunos desbloqueos en armas que no lo hacen pese a que ya cumpliste todos los desafíos lo que son skins para armas que no se equipan correctamente y un sin número de arreglos que lo acaban de hacer pero lo más importante todavía sigue manteniéndose algunas correcciones que todavía es próximamente lo harán el caso de las consolas que es la que más está sufriendo ahora mismo todavía no hacen el arreglo definitivo así que tendrán que seguir esperando y no más de esto se trata esta actualización que ha sido este 24 de febrero en donde digamos que lo más interesante o lo más importante ha sido ese balance a la pp ch 41 que ha regresado a su normalidad y se acabó luego otra de las cosas que están haciendo y esto se anunció hace unos días es el tema del sistema anti trampas en aquel blog se dio a conocer qué es lo que están haciendo y sus próximas actualizaciones en este decía lo siguiente una técnica de mitigación que hemos estado probando es algo que llamamos el daño a los escudos cuando el servidor detecta que un tramposo está manipulando el juego en tiempo real éste desactiva la capacidad para infligir daño crítico a otros jugadores esta mitigación deja el tramposo vulnerable ante los jugadores reales y permite que ricochet recopile información sobre el sistema de un tramposo hacemos un seguimiento de estos encuentros para asegurarnos de que no haya posibilidad de que el juego aplique un escudo contra daños al azar o por accidente sin importar el nivel de habilidad entonces para ser claros ellos mencionan esto nunca van a interferir en tiroteos entre miembros de la comunidad que sean legales o jugadores legales entonces este sistema ahora mismo pues ya ha sido lanzado y se ha implementado en todo el mundo y precisamente esto es algo que seguramente ya lo vieron por todo lado porque se publicó ejemplos y uno de ellos es lo que están mirando de fondo donde ya se pone en práctica lo que se dijo en el blog ahora según activision esto sólo es una de las muchas mitigaciones que tienen preparados para el juego lo que quiere decir es que irán lanzando poco a poco este tipo de antitrampas lo que significa que pronto veremos una nueva actualización en este sistema para contarnos lo que están haciendo en todo caso pues señores esto es lo más importante que ha salido el día de hoy en cuanto a esta actualización y las novedades que tenemos en el juego ya saben si cualquier novedad sale en las próximas horas o en estos días lo estaré subiendo aquí al canal espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like sígueme por redes sociales tanto facebook twitter instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más chau chau